Caminaba sin saber a dónde ir Cómo automata vagaba por ahí Confundida tan vacía en mi dolor Sin aliento, sin valor Y en el medio de la nada Vi la luz de tu mirada Que hasta el fondo de mi alma reflejó Mi refugio eres tú Mi fuerza, mi verdad Porque en ti confío Sé muy dentro mío Que a mi lado estás Fue la gracia de tu amor que me encontró Y como una estrella Una más pura y bella Todo iluminó Mi refugio tú Ahora encuentro en tu palabra mi razón Ya no queda ni una sombra de temor Te imagino eternamente junto a ti Porque te amo tanto así Y en el medio de la nada Vi la luz de tu mirada Que hasta el fondo de mi alma reflejó Mi refugio eres tú Mi fuerza, mi verdad Mi fuerza, mi verdad Porque en ti confío Sé muy dentro mío Que a mi lado estás Que a mi lado estás Soy la gracia de tu amor que me encontró Porque te encontró Y como una estrella Y como una estrella La más pura y bella Todo iluminó Mi refugio tú Mi sustento, mi paz y me alimento Mi mejor canción Y el rincón de mis sueños Mi refugio tú Mi refugio tú Mi fuerza, mi verdad Mi fuerza, mi verdad Mi refugio tú Mi refugio tú Mi refugio tú Difícil es Quedarse en pie Poder brillar En medio de la oscuridad No hay libertad Si no la buscas ya No podrás amar Si no te amas tú Si me falta fe sobre esperar Tus manos me sostendrán Es como cuando en medio de la lluvia sale el sol Es como si mi alma diera vueltas donde estoy Toma mi corazón Sé que Tus manos me sostendrán Fuerte soy Solo por tu amor Lo que ahora soy Lo debo a ti Señor No soy igual Deje el pecado atrás Segura estoy En ti puedo confiar En ti puedo confiar Toma mi corazón Sé que Sé que Tus manos me sostendrán Es como cuando en medio de la lluvia sale el sol Es como si mi alma Es como si mi alma diera vueltas donde estoy Toma mi corazón Toma mi corazón Sé que Es como si Es como si mi alma Es como si mi alma diera vueltas donde estoy Es como si el silencio me llevara hasta tu altar Es como si tu aliento llenara hasta tu altar Es como si tu aliento llenara hasta tu altar Tus manos me sostendrán Es como si tu aliento llenara hasta tu altar ¿Qué sé yo si el amor es ciego o trae luz? Si se hace dolor o te arropa con gran pasión Si te llega de repente o poco a poco se instaló Si el amor te hace llorar o el amor es del soñar ¿Qué sé yo? Si es perfecto o propenso al error Si tiene uva como una ola del mar Si te cabe en el pecho o busca escapar Si merece explicación no la puedo descifrar Porque vivo con Él, vivo por Él Se me escapa la razón, es más fuerte que yo Vivo con Él, vivo por Él Su silencio hace cantar Cuando canta hay que bailar ¿Qué sé yo? Si es perfecto o propenso al error Si tiene uva como una ola del mar Si te cabe en el pecho o busca escapar Si merece explicación no la puedo descifrar Porque vivo con Él, vivo por Él Se me escapa la razón, es más fuerte que yo Vivo con Él, vivo por Él Su silencio hace cantar Cuando canta hay que bailar Que sé yo, si es como una flor Si tiene algún color o cambia el corazón Porque vivo por Él, vivo por Él, vivo por Él Cuando canta hay que bailar Tú creaste el cielo y la tierra, el mar y las estrellas Tú creaste el sol de la mañana, la estrella en mi ventana Hoy levanto mis manos hacia ti, soberano salvador Eres tú mi inspiración, la razón de mi canción Eres el autor de toda mi alabanza Con esplendor y majestad, Señor tú siempre reinarás Eres el creador de todo el universo Tú creaste el cielo y la tierra, el mar y las estrellas Los montes tiemblan y al abrir tu boca, los valles te invocan Hoy levanto mis manos hacia ti, soberano salvador Hoy levanto mis manos hacia ti, para alamarte mi Señor Eres tú mi inspiración, la razón de mi canción Eres el autor de toda mi alabanza Con esplendor y majestad, Señor tú siempre reinarás Eres el creador de todo el universo Eres el creador de todo el universo Hoy levanto mis manos hacia ti, para alamarte mi Señor Eres tú mi inspiración, eres tú mi inspiración Eres el creador de toda mi alabanza Eres el autor de toda mi alabanza Con esplendor y majestad, Señor tú siempre reinarás Eres el creador de todo el universo Yres el creador de todo el universo Aquí estoy, oh Dios Te ofrezco lo que soy, mi corazón Hoy traigo ante tus pies Sé que tu amor, Dios Nunca me dejará Restáurame otra vez Hoy mi rostro elevó a ti, Señor En tu fuerza sé que vivo estoy Tócame Que tu amor, tu amor, tu amor lucha en mí Y que tu paz me cubra hasta el fin En la tempestad yo venceré Y por fe, mi Dios Caminaré Y al final Al pasar mi cruz Sabré Que un día seré completo en ti Aquí estoy, oh Dios Aquí estoy, oh Dios Te ofrezco a tus pies Sé que tu amor, Dios Sé que tu amor, Dios Nunca me dejará Restáurame otra vez Hoy mi rostro elevó a ti, Señor En tu fuerza sé que vivo estoy Tócame Tócame Que tu amor influye en mí Y que tu paz me cubra hasta el fin En la tempestad yo venceré Y por fe, mi Dios Y por fe, mi Dios Caminaré Y al final Al pasar mi cruz Sabré Que un día seré completo en ti Sé que tu amor, Dios Sé que tu amor, Dios Nunca me dejará Restáurame otra vez Otra vez Hoy mi rostro elevó a ti, Señor En tu fuerza sé que vivo estoy Tócame Tócame Que tu amor influye en mí Y que tu paz me cubra hasta el fin En la tempestad yo venceré Y por fe, mi Dios Y por fe, mi Dios Caminaré Y al final Al pasar mi cruz Yo sabré Que un día seré completo 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 En ti Que un día seré completo Que un día seré completo Y al final Y al final Y al final Y al final Al final Si luchas los podrás tocar Aunque vengan tropiezos No dudes, lo puedes lograr Si es largo el camino Si sientes casi desmayar Recuerda tu meta Y tu sueño podrás alcanzar Solo de fe Levanta tus ojos Confía, lo vas a lograr Cuenta tus pasos Ya estás por llegar Siempre recuerda Que solo no estás No habrá montaña tan alta Que no puedas escandar Tú podrás con Dios caminar Él te da fuerzas para conquistar Si sientes que ya no puedes más Recuerda, Él te ayudará Confía, ya no dudes más Extiende tu mano, Él la tomará Créelo No hay nada imposible Si crees con Dios vencerás Cuando amanezca El sol en tu cara verás No bajes tus brazos Si caes puedes fracasar No mires lo pasado No mires lo pasado Mira lo que hay más allá Solo ten fe Levanta tus ojos Confía, lo vas a lograr Cuenta tus pasos Ya estás por llegar Ya estás por llegar Siempre recuerda Que solo no estás No habrá montaña tan alta Que no puedas escalar Tú podrás con Dios caminar Él te da fuerzas para conquistar Si sientes que ya no puedes más Recuerda, Él te ayudará Confía, ya no dudes más Extiende tu mano, Él la tomará Créelo Decídate a volar Nada te lo impedirá Créelo Decídate a ganar La victoria alcanzarás Solo no estás No habrá montaña tan alta Que no puedas escalar Que no puedas escalar Tú podrás con Dios caminar Él te da fuerzas para conquistar Si sientes que ya no puedes más Recuerda, Él te ayudará Él te ayudará Confía, ya no dudes más Extiende tu mano, Él la tomará Créelo Créelo Ya no dudes más Extiende tu mano, Él la tomará Créelo 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 Aún refleja dentro de tus ojos Su mirada llena de alegría Cuando dando sus primeros pasos Sonriéndote llamó papá Fue como una bella melodía De momentos que jamás se olvidan Un milagro de tu propia vida Que ya no volverá Como un ángel sin adiós Un día le viste partir Entre dudas y dolor Te preguntas por qué a mí Más allá del sol Sé que hay un lugar Donde el tiempo se detiene Donde al fin la encontrarás En tu corazón El sol siempre vivirá Junto al amor de Dios Te esperará Sé que hay cosas que jamás se entiende Solo Dios conoce las razones Y el propósito de cada vida Será su voluntad Como un ángel sin adiós Un día le viste partir Y entre dudas y dolor Y entre dudas y dolor Te preguntas por qué a mí Más allá del sol Sé que hay un lugar Donde el tiempo se detiene Donde al fin la encontrarás Y en tu corazón Y en tu corazón Siempre vivirá Junto al amor de Dios Dios te esperará Te esperará Yo creo en su palabra Porque siempre no hay nada Mira más allá Más allá del sol Sé que hay un lugar Sé que hay un lugar Donde el tiempo se detiene Donde al fin la encontrarás En tu corazón Siempre vivirá Junto al amor de Dios Dios te esperará Estoy ante ti para adorarte Mi corazón con mi voz Quiero entregarte Más allá de mis sueños Tú eres todo mi anhelo Y quiero elevar hasta ti mi canción Tú eres mi rey Tú eres mi Dios Te alabaré por siempre Todopoderoso eres Grande eres tú Quiero sentir Señor Tu fiel abrazo Para quedarme así Entre tus brazos Más allá de mis sueños Tú eres todo mi anhelo Y quiero elevar hasta ti mi canción Tú eres mi rey Tú eres mi Dios Te alabaré por siempre Te alabaré por siempre Todopoderoso eres Grande eres tú Tú eres mi rey Tú eres mi Dios Primero Te alabaré por siempre Unininio Que alabaré por siempre Tú eres mi rey, tú eres mi Dios, te alabaré por siempre, todopoderoso eres, grande eres tú. Tú eres mi rey, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, te alabaré por siempre, todopoderoso eres, grande eres tú. Cristo, 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 Cristo alma y corazón he puesto Dios entre tus manos mi salvación solo está en ti te escucho en medio del silencio y puedo oír tus pasos que siempre van tan cerca de mí llévame Señor toma mi mano no quiero otra forma de existir porque estoy contigo todo es diferente no hay temor ni duda y sin ataduras voy entre la gente y nací de nuevo sintiendo tu abrigo si un millón de estrellas brillan en mis ojos es que vas conmigo porque creo en ti Señor es todo transparente mi redentor mi redentor vives en mí llévame Señor toma mi mano no quiero otra forma de existir porque estoy contigo porque estoy contigo todo es diferente no hay temor ni duda y sin ataduras voy entre la gente y nací de nuevo y nací de nuevo sintiendo tu abrigo si un millón de estrellas brillan en mis ojos es que vas conmigo eres mi ilusión entre mi única esperanza por ti mi Señor por ti mi Señor mi eterna alabanza porque estoy contigo porque estoy contigo y nací de nuevo sintiendo tu abrigo si un millón de estrellas brillan en mis ojos es que vas conmigo oh Señor tú vas conmigo eres la llama que enciende el mejor de mis sueños la llave de mi paraíso mi vida eres tú si pienso en tus ojos mi alma se eleva hasta el cielo y sé que al llegar la mañana me envuelves de luz creo en tu palabra vaya donde vaya como un buen amigo sé que estás conmigo será porque mi vida se llena de ti que giran las estrellas a mi alrededor será porque tu amor está grabado en mí que nacen primaveras en mi corazón será porque eres tú mi razón de ser que hay un color distinto cada despertar te llevo aquí conmigo abajo de la piel porque no tengo miedo de la soledad ya no me alcanzará las noches y los días yo sé que te amaré el resto de mi vida como una plegaria la lluvia me dice tu nombre y sé que a tu lado hay un sitio que guardas por mí creo en tu palabra vaya donde vaya como un buen amigo sé que estás conmigo no será porque mi vida será porque mi vida se llena de ti que giran las estrellas a mi alrededor será porque tu amor está grabado en mí que nacen primaveras en mi corazón será porque eres toda mi razón de ser que hay un color distinto cada despertar te llevo aquí conmigo bajo de la piel porque no tengo miedo de la soledad será porque mi vida se llena de ti que giran las estrellas a mi alrededor será porque tu amor está grabado en mí que nacen primaveras en mi corazón será porque eres toda mi razón de ser que hay un color distinto cada despertar te llevo aquí conmigo bajo de la piel porque no tengo miedo de la soledad ya no me alcanzarán las noches y los días sé que te amaré el resto de mi vida porque me estás fijando y que te amé y que te amén pero eso se separa y que te amé y que te amé tú meágale que te amé y que te amé y que te amé